La gran recogida de alimentos llegaba en su octava edición la pasada semana con un carácter muy distinto al que estamos acostumbrados, pero con un mensaje muy claro. Volvemos. Por eso esta semana en Caramocha Noticias queremos conocer qué tal ha ido la campaña y si todavía podemos seguir colaborando con ella. Para ello, contamos a través de videollamada, eso sí, con la coordinadora del Banco de Alimentos de Teruel, Esther Martínez, que ya la tenemos con nosotros. Esther, buenas tardes y bienvenida. Hola, buenas tardes. Bueno, mencionábamos un carácter diferente, el de la octava edición de la gran recogida de alimentos, con un mensaje claro. Volvemos. Si te parece, vamos a destacar las particularidades que tenía en esta ocasión debido a este 2020. Bien, pues como bien dices, había que cambiar el formato de la gran recogida porque hacerla había que hacerla. Entonces, desde el 16 de noviembre organizamos una recogida virtual, digamos, y a través de donaciones en las cajas de los supermercados. Además, bueno, teníamos esas donaciones directas, podemos decir, en los supermercados y luego la parte digital. ¿Se ha cerrado ya toda la campaña de esta octava recogida de alimentos? No. ¿O aún estamos a tiempo, ya no de ir a las cajas, intuyo, pero de hacerlo a través de Internet con esa donación digital? Sí, todavía estamos a tiempo. Como bien dices, las donaciones en cajas de los supermercados finalizaron el sábado día 21, pero todavía podemos hacer las donaciones virtuales, online o a través de Bizum también, hasta el día 13 de diciembre. Por lo tanto, importante esa fecha, 13 de diciembre. Aún estamos abiertos a realizar esas donaciones que mencionábamos este año, pues con un carácter más digital, pues para evitar las aglomeraciones. Entonces, ¿no? Referente a lo que se ha ido aportando y sobre todo la parte realizada ya y finalizada de las donaciones directas en caja, ¿podemos hablar ya de cifras? ¿Sabemos números al respecto, Esther? Todavía no, porque las cifras este año no dependen del pesaje de los kilos directamente, como llegaban otros años al almacén del Banco de Alimentos. Nos van aportando las propias cadenas de supermercados los datos. Que tenemos buenas cifras por el momento, todos los que se han ido aportando son buenas cifras y podemos afirmar incluso que a fecha de hoy, a falta de todavía esas donaciones que van llegando hasta el día 13, que estamos marcando un buen listón. Incluso podríamos llegar a los kilos recogidos en campañas anteriores que rondan los 70.000. Por lo tanto, también buenas palabras, ¿no? Y esos mensajes que se transmiten desde los supermercados, sin duda, se recibirían con un gran éxito, porque además aún estamos a falta de conocer las cifras reales de esas donaciones digitales o a través de Bizum también. Esas cifras definitivas las conoceremos el día 14, que se emitirá un comunicado oficial a través de la Federación Española de Bancos de Alimentos, que es la que ha organizado realmente en todas las provincias de España esta campaña. Entonces estaremos superando a ese comunicado oficial y luego ya iremos dando datos por provincias. Pero ya digo que tenemos buenas marcas o buenos resultados de momento, por el momento. ¿Cómo se va a proceder con estas donaciones? Porque claro, en otras ediciones, en las pasadas y la tradicional forma de la gran recogida, pues eran esas toneladas de alimentos que luego ya pasaban a ubicarse en los diferentes bancos de alimentos, nosotros en el Banco de Alimentos de Teruel. Pero este año, ¿cómo se va a proceder, Esther? Sí, nosotros igualmente recibiremos los alimentos, los kilos de alimentos. Ese dinero se utilizará para la compra de alimentos, pero se realizará también a través de las propias cadenas o a través de la central de la Federación, del Banco de Alimentos. Entonces a nuestro almacén llegarán, como siempre, en forma de alimentos. Ya digo que esperamos llegar a los 70.000 mínimo. Bueno, serían muy buenas cifras, además comparables con las de los años anteriores, que cada vez ha ido en aumento. Y este año, y hacías alusión a ese traslado de mensajes por parte de los supermercados, que son los que han estado un poco a pie de la situación de esas donaciones directas, bueno, pues este año se eliminaba la figura del voluntario físico allí en las cajas. ¿Cómo lo han llevado toda esa gran cantidad de voluntarios con los que contáis en el Banco de Alimentos? Pues, a ver, a nosotros siempre nos gusta contar con voluntarios. Al final, el pilar básico de los bancos de alimentos es el voluntario, la figura del voluntario, y tiene que servir así. Entonces, lo que hemos pretendido desde el principio es que todas esas personas que han colaborado durante todos estos años, estamos hablando en toda la provincia de alrededor de 500 personas, pues que se involucraran de una manera informativa, que hicieran de difusores de la campaña, que animaran en sus grupos, que animaran a la gente a donar. Entonces, también los hemos involucrado de esa manera. Hay voluntarios informativos y difusores de esta campaña. Y creo que también se han implicado mucho, porque el resultado ahí está, y ha sido por ello estar bien seguro. Hablábamos de unos 500 voluntarios que tenéis en toda la provincia, pero, bueno, también queríamos saber un poco de cara a cómo ha sido el número de localidades en las que esta octava edición llegaba, la gran recogida, porque recordamos que en las primeras ediciones había pocas localidades, que poquito a poco sí que se fueron sumando a esta gran campaña del Banco de Alimentos. Sí, empezamos, digamos, con las cabeceras de las comarcas, ¿vale? Pero este año también hemos tenido la ventaja de que, al ser de esta manera, las donaciones han llegado a todas las provincias. Toda la persona que ha querido donar lo ha podido hacer en las poblaciones donde hay esas cadenas de supermercados, pero si no también a través de un dispositivo móvil, por ejemplo, que todo el mundo tiene. ¿Con cuántas entidades se trabaja desde el Banco de Alimentos de Teruel-Ester? Porque, bueno, aparte de directamente a lo mejor a personas o familias, que luego hablaremos un poquito más en detalle de ello, pero también trabajáis con agrupaciones, entidades, que se dedican un poco al cuidado y a la atención de las personas. Sí, sí que me gustaría aclarar ahí que directamente el Banco de Alimentos a familias no entrega, entrega siempre a través, como bien dices, de instituciones de ONGs y de servicios sociales, pues, comarcales o municipales. Entonces, ellas son, esas entidades, me refiero, 25 más o menos que estamos atendiendo ahora, son las que se encargan de analizar la situación de esas familias realmente, son las que, pues, a través de sus trabajadoras sociales o de sus técnicos, son los que valoran, pues, todos esos ítems que, bueno, por desgracia, muchas familias todavía cumplen para ser. Tenemos número de familias, Esther, porque, claro, antes hablábamos de que se iba aumentando en esas recogidas el tonelaje de los alimentos, pero también en los últimos años ha ascendido el número de familias a las que hay que ayudar. Bien, pues, mira, aquí hay que decir también que la pandemia ha afectado mucho también en estas cifras. Estábamos viendo en los últimos, pues, año y medio, dijéramos antes de abril, ¿vale?, antes de la pandemia, que se había estabilizado un poco el número de familias a las que atendíamos, pero a partir de abril, mayo, hemos sufrido un, o sea, ha sufrido un incremento importante, casi de un 50% más de demanda, respecto a mismos periodos del año 2019. ¿Y cómo habéis ido en cuanto a alimentos para poder hacer frente a ese 50% extra de solicitudes de ayudas? Bien, pues, sí que será que teníamos bastante stock, por ejemplo, procedente de la gran recogida de años anteriores, a través de donaciones de empresas, que hay que decir también que se han involucrado muchísimo porque al no poder hacer campañas presenciales o al no poder recibir de otra manera, pues, a través de donaciones económicas, empresas, entidades, personas particulares que han querido donar, no solo en la campaña, sino anteriormente, hemos podido ir comprando también alimentos para poder atender esta demanda que se ha sucedido. Y ahora, pues, teníamos esta incertidumbre de saber si va a esta gran recogida y va a salir, por lo menos, igual que en años anteriores, porque es nuestra despensa para todo el año. Y la verdad que estamos muy esperanzados de que así sea y podamos atender a todas esas familias, unas 600, pero en personas son cerca de 4.000 personas. Además, bueno, pues, estas semanas atrás sí que se conocían esas cifras, ¿no?, que incluso superaban ya las 4.000 personas, incluso, creo recordar, 4.200, entonces, estamos viendo ese gran repunte al que hacías mención. Además de contar con esa gran despensa, que para vosotros es la gran recogida, ¿cada cuánto tiempo se realizan entregas a esas entidades y organizaciones de las que hablábamos, así como instituciones que trabajan directamente con esas personas que lo necesitan? Pues prácticamente elaboramos lotes, además elaboramos unos lotes personalizados, cajas personalizadas que incluyen todos los alimentos básicos, más o menos una vez al mes. Ahí sí que nos han pasado estos últimos meses que hay veces que hay que repartir un poco, hay que disminuir un poco esa frecuencia de 30 días, 20, 20, entre 20 y 45 días, más o menos, es lo que... Son los tiempos, ¿no?, que manejáis para hacer esas entregas. Si te parece, Esther, pues, bueno, vamos a ir poquito a poco, despacio, porque, claro, centrándonos en las personas, que al final son las que reciben toda esta ayuda, todas estas donaciones que hasta el próximo día 13 se pueden seguir realizando, ¿ha cambiado y ha variado mucho en este 2020 el perfil de la persona que hace uso de los servicios del Banco de Alimentos? Como bien te decía, Adrián, desde el Banco de Alimentos no conocemos exactamente la casuística de esas personas, porque son las entidades las que atienden a estas personas directamente. Pero sí que podemos predecir o podemos intuir que esto se debe mucho a temas de ERTE, de personas que estaban incluso ya antes con una instabilidad o una precariedad laboral, o precariedad económica, o que esta pandemia todavía ha acentuado más. Entonces, probablemente, o con toda la seguridad, este aumento, y además coincidiendo en el tiempo, ha sido por este conflicto. Sin duda, bueno, pues la pandemia, ¿no?, está haciendo estragos. Y aunque decías, y lo destacamos también nosotros, que no se trabaja desde el Banco de Alimentos de Teruel de forma directa con las personas, sí que a través de esas instituciones, organizaciones, bueno, pues intuyo que también estáis en permanente contacto y os van transmitiendo, pues, si ha cambiado mucho el perfil, como decías, pues en este 2020 se ha abierto bastante lo que es la opción de esas personas que sí que lo necesitan. Para conocer más de cerca, Esther, ya que, bueno, pues ahora estamos a la distancia y tampoco nos podemos acercar hasta el Banco de Alimentos de Teruel, cuéntanos, ¿cómo es el día a día, pues, de este gran almacén de alimentos para todas esas personas que lo necesitan? Sí, a nosotros nos gusta denominar el Banco de Alimentos como un almacén logístico solidario, ¿vale? O sea, trabajamos como una empresa, como un supermercado, ¿vale?, por hacerlo más familiar. Entonces, nosotros recibimos los pedidos o esas demandas por parte de las instituciones que nos mandan un listado con un número de familias, con unas características. Por la familia número uno, nosotros no conocemos la identidad, pero sí que sabemos que esa familia está formada por cuatro miembros, que hay un que ve, que hay una persona celíaca, etcétera. Así, diferentes informaciones que vamos trabajando para hacer cajas personalizadas. Esas cajas personalizadas, pues, las hacen los voluntarios, como siempre. Vamos aquí al pie del cañón, estamos permanentemente, además, esos 500 que decimos que participan en campañas virtuales, en el trabajo diario del Banco de Alimentos estamos 17 personas, 17 voluntarios, que organizados ahora en turnos de dos, por el tema de las distancias, de dos en dos, vamos organizando y os van preparando esos lotes y cuando estén finalizados, pues, se entregan. Y luego, pues, temas de almacenaje, de clasificación, etcétera. ¿Cómo se está llevando ese trabajo por parte de los voluntarios que estáis, dijéramos, fijos en el gran almacén solidario logístico de Teruel? ¿Cómo os organizáis y cómo estáis viviendo? Bueno, pues, el solo poder estar dos de vosotros con esas distancias, esas medidas, ¿está siendo duro, Esther? Pues, los primeros meses de pandemia, todo hay que decirlo, que el perfil de voluntarios que nosotros tenemos, pues, son de personas que estaban denominadas o estaban en edad de riesgo o así. Entonces, lo que hicimos es sustituirlos por ese tiempo, ¿vale?, por un grupo que hicimos de voluntariado joven, de personas que habían regresado de otras ciudades que estaban estudiando, universitarios, o gente que se había quedado en ERTE que no podía trabajar. Y, entonces, hicimos un grupo de voluntariado de un perfil más joven. Entonces, íbamos trabajando así. Pero desde julio se han vuelto a incorporar con muchísimas ganas, porque estaban deseando todos de salir de casa para poder decir, ahora cuándo, es un comentario de los voluntarios, ahora cuánto más nos necesitan y nosotros aquí en casa no podemos ayudar. O sea, que estaban deseando de poder empezar a colaborar, y más aún con todo este trabajo que tenemos, y con la ilusión que trabajan todos los días de saber que con su trabajo, con su tiempo, sobre todo, con su tiempo, están ayudando a otras personas. Claro, porque sí, de normal, bueno, pues están deseosos, ¿no?, de echar una mano, pues en esta situación tan complicada, pues estarían en casa mordiéndose las uñas. Había que contenerlos, había que contenerlos. Oye, aquellas personas que a lo mejor ahora nos estén viendo, nos escuchen en las redifusiones, que quieran colaborar con el Banco de Alimentos, ¿qué tienen que hacer?, ¿dónde pueden dirigirse para que, bueno, pues, contéis con ellos? Sí, pues, bueno, para trabajar como voluntarios, nosotros realmente el trabajo diario está en Teruel, entonces es un poco más complicado porque nuestra nación está en las instalaciones de Platea, pero, bueno, sí que pueden colaborar, pues, a través de donaciones o a través de iniciativas, a lo mejor, que puedan tener, de recogida de su empresa, que diga, oye, pues mira, mi empresa quiere organizar esto y quiero que sea para el Banco de Alimentos, pues es una manera también de colaborar. Y luego, pues, recordar también que la campaña de gran recogida sigue abierta hasta el día 13 de diciembre, que alguien no haya podido ir al supermercado, que haya dicho, ay, pues, me olvidó, no pude o tal, pues, que sepan todavía que se puede seguir colaborando hasta el día. Además, bueno, parece que solo se relaciona a veces los bancos de alimentos con la gran recogida de alimentos, que es para el mes de noviembre siempre, en los últimos ocho años, Esther, pero, sin duda, durante el año también se pueden hacer donaciones, como indicabas, de la forma, ¿no?, de poder colaborar. Sí, 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 por supuesto. A ver, la campaña estrella de todos los bancos de alimentos es la gran recogida. Estamos hablando de datos de millones de kilos en toda España, que son, pues, bueno, muchos. No se supone un 70%, pero hay bancos que a lo mejor le supone mucho más esta gran recogida. Entonces, estamos esperando esto como una campaña estrella. Y es cuando más se escucha el banco de alimentos. Pero el banco de alimentos hace una labor diaria, 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 diaria. Se puede donar siempre. Además, hay una labor muy importante. Sí, sí, sí. Decía que incluso hay veces que, fuera de esta temporada de noviembre, pues, en primavera, por ejemplo, en mayo, pues, que esos productos, por ejemplo, leche, otros productos que tienen menos margen de consumo, pues, en mayo, por ejemplo, no podemos tener la leche de noviembre. Y en mayo, de repente, decimos, ahí, ¿y ahora qué hacemos si no tenemos leche? Entonces, ¿sabes? Comentar un poco también fuera de esa campaña. Esther, ¿se suelen repartir todos los alimentos que llegan al banco de alimentos? ¿O hay algunos que, a lo mejor, por temas de esas fechas de caducidad, bueno, pues, finalmente no llegan a un destinatario que sí que lo necesita? No, o sea, repartimos todo lo que se repartimos. Es verdad que hay veces que las donaciones, porque la filosofía del banco de alimentos es recuperar excedentes, ¿vale? Entonces, a veces los excedentes, pues, es porque no se apoya dinero, porque tienen cara en la etiqueta que no tiene nada que ver para el consumo, y entonces sí que tienen un margen menor de consumo, pero nosotros ya contamos con este trabajo. Nosotros tenemos un buen programa de trazabilidad que sigue la entrada del alimento desde el almacén hasta que sale, sabemos en todo momento dónde está ese almacén. Incluso si hay que darlo en tres días, tres, cuatro días, pues, también lo podemos hacer. Vamos, sin duda el almacenaje que se realiza en cada uno de los bancos de alimentos es muy exhaustivo y se tiene en cuenta todas esas fechas próximas a las caducidades en algunos de los productos, ¿no?, que se donan. Sí, trabajamos igual en un almacén normal. O sea, que igual que en un supermercado tenemos nuestra trazabilidad, nuestras inspecciones de sanidad, todo, todo. ¿Qué productos son los que demandáis desde el Banco de Alimentos? Porque, bueno, siempre se relacionan, ¿no?, a lo mejor con esas pastas, arroces, leches con la caducidad bastante lejana, pero hay en ocasiones que a lo mejor se olvidan otros que también son necesarios. Sí, a ver, las testas de la compra de las que hablábamos, pues, esas llevan todos los productos que consideramos básicos y sus prosquetes. Aceite, leche, pasta, arroz, a veces hemos tenido mucho exceso de arroz y hemos hecho hincapié en que se donen otros productos, pero, por ejemplo, este año nos habíamos quedado prácticamente sin arroz, es una cosa que no nos había pasado nunca. Nunca antes también hemos tenido que volver a hacer hincapié en compras de arroz o donaciones de arroz, galletas, aceites, todos los básicos. Luego también participamos en un programa de retirada de frutas y hortalizas que es del Ministerio de Agricultura y también intentamos completar un poco con productos frescos. Bueno, pues sin duda ya lo saben todos los espectadores que todos los alimentos son bien recibidos, cualquier iniciativa de forma voluntaria, pues el Banco de Alimentos de Teruel está abierto para recibirlos. Para ir concluyendo, Esther, oye, vamos a hablar, si te parece, de la provincia de Teruel, de la comarca y sobre todo de Calamocha. ¿Somos solidarios en Teruel y en nuestra zona, en Calamocha? Sí, rotundamente sí, sí, sí. Muy solidarios en general en la provincia y en particular también en vuestra comarca, en Calamocha. Participamos además, tenemos muy buena coordinación con los servicios sociales de allí, con las trabajadoras sociales. Es una de las comarcas que más exhaustivo lleva su control también a la hora de repartos. Pues viene el último viernes de cada mes y es el último viernes de cada mes. Es decir, muy bien. Y luego, pues por supuesto, agradecer al grupo de voluntarios que están allí desde el principio, cuando esto de la gran recogida sonaba a chino, cuando a nadie, ¿sabes? Me decía esto de la gran recogida, gran recogida de que nos convencíamos, era como si estuviéramos. Digo, ¿estás de dónde han salido? Pues desde el minuto dos, ahí estaba Verónica con su grupo de voluntarios y vamos, participación 100% y muy agradecidos, la verdad. Y a nivel institucional, tanto de Teruel, a nivel regional, ¿son también solidarios y solidarias las instituciones, Esther? Sí. El Banco de Alimentos es una entidad ya bastante reconocida, nos ha costado nuestras andaduras, ¿vale? Al principio, pues nadie conoce un poco lo que es el Banco de Alimentos, pero ahora yo creo que no hay duda y no deja de nadie duda que es una institución que trabajamos pues para la gente más necesitada de la provincia, con una actividad además que es muy transparente y hay implicación de todos, o sea, de todo el mundo, desde el voluntario hasta el político, hasta el empresario, hasta los medios de comunicación como vosotros, creo que hacemos una gran labor y todos unidos por esa causa. Pues si te parece, Esther, vamos a recordar hasta cuándo pueden seguir haciendo esas donaciones a nivel digital, tanto en Bithum como en la página web, así que indícanos. Pues se pueden seguir realizando hasta el día 13 de diciembre, si te parece, recordamos el enlace, es www.granrecogida.org.org barra Teruel, importante barra Teruel para saber que va destinada a nuestra provincia, o a través del Bithum, el 01231. Bueno, pues ya lo saben todos nuestros espectadores, aún tenemos abierta esa donación digital a la gran recogida de alimentos, desde 2020 con ese mensaje claro y conciso, volvemos. Esther Martínez, coordinadora del Banco de Alimentos de Teruel, muchísimas gracias por estar una vez más con Calamocha Noticias, a ver si la siguiente vez podemos hacer la entrevista aquí en el plató de Calamocha Noticias. Sí, ya queda menos para eso. Muchas gracias a vosotros por darnos esta oportunidad y por difundir toda la actividad del Banco de Alimentos y también a todos los voluntarios que han participado allí en Calamocha por esta labor. Gracias. Muchas gracias y a continuar con esta bonita labor y fundamental que realizáis en estos días. Muy bien. Y nosotros continuamos.